¿Qué es el fútbol comunitario? Creo que también hay que hacer un trabajo desde los clubes, ¿no? Buscar también los talentos por ahí que hay en el fútbol comunitario, que hay mucho. Ir a los barrios a ver los partidos, los torneos que se arman, porque hay mucho talento ahí también. Que por ahí no llegan a un club porque lo ven lejano, porque no quieren, porque quizás no tienen la constancia de los entrenamientos. Entonces les parece que un club le va a exigir mucho, no sé, habría que ver. Pero hay mucho talento que por ahí se nos pierde de vista por no salir a buscarlo, justamente. Es una dificultad en los clubes encontrar un espacio. Hoy nosotros estamos acá en Deportivo Roca y estoy feliz con tener una cancha para entrenar. Y mucha de la preocupación del resto de los equipos es que no tienen un espacio, no tienen una cancha. Para entrenar, o sea, lo más básico no tienen una cancha y pelotas. Hoy acá te podría decir que estamos de 10, pero hay muchos equipos que tienen esa dificultad. Cuando se puedan resolver estos detalles que son mínimos, indispensables para poder empezar, yo pienso que las chicas también se van a comprometer más. Es un trabajo de los dos lados. Tenemos muchas nenas de 4, 5, 6 años. Y vas viendo que ya lo ven como algo más natural. Ninguna se plantea que está haciendo algo que no le corresponde o que no es propio de la mujer. Lo viven de otra manera y esperamos que en el futuro también los chicos lo vivan así y ya no les parezca algo raro ver a una nena jugando al fútbol. También ayuda mucho a que se involucren en el club o en la institución donde estén entrenando. Generen ese sentido de pertenencia porque ven que tienen un lugar, porque ven que se las acompaña, se sienten cómodas y entonces ellas también se sienten comprometidas y entusiasmadas en venir al club. La situación de fútbol de Río Negro y Neuquén nació como un espacio de unión y contención para lograr mayores derechos para las jugadoras. La idea es poder llevar chicas desde Neuquén, Río Negro, poderlas llevar y que lleguen a primera, poder acompañarlas a las chicas, tanto en lo económico como, que es lo más fundamental, digamos, para las chicas que puedan llegar allá. Hacer crecer acá los clubes, que cada club tenga su equipo femenino, tanto categoría libre como las categorías de adolescentes y de niñas, que es lo que está faltando hoy. La idea es que puedan participar todas las chicas. Ya vemos que mucha gente la acompaña, la familia acompaña siempre. Y es como dice Caro, también si vos querés entrar a un club, tenés que cumplir las pautas que dice el club. Por ahí exigen los entrenamientos para poder jugar un sábado, un domingo, tenés que jugar, tenés que respetar mucho lo que es el entrenamiento. Y bueno, es sumar a todas las chicas, tanto a los clubes como a las escuelitas barriales. Está bueno que se vea también que somos muchas, que no son casos aislados de locas que andamos atrás de la pelota. Hay muchas mujeres que les gusta el fútbol. Se puede hacer un trabajo social interesante a través del deporte. Así que pienso que está bueno que nos empecemos a juntar y a unir fuerzas para que esto siga creciendo. El año pasado se realizó por primera vez el fútbol femenino en los Juegos de la Araucanía. Y Río Negro realizó un trabajo importante de captación de jugadoras por toda la provincia para armar a los seleccionados. La idea es darle oportunidades a todos los rincones de la provincia, recorrer para que las chicas sepan que las posibilidades están y que ahora el fútbol femenino lo pueden ver de otra manera. Lo pueden realizar con otros objetivos, que hay competencias y lo pueden desarrollar mejor. Se hizo un trabajo importante de visitar, de ir a ver. Me parece que estaría bueno que en este caso la provincia se comprometa un poco más si se pueda implementar algún proyecto para desarrollar el fútbol porque, como te decía, todavía no está institucionalizado. Entonces hay muchas chicas que son chicas que entrenan con su club de barrio cuando entrenan, si no, no entrenan, juegan con sus amigos, pero no tienen estos hábitos o estas conductas, no tienen la posibilidad de que se les enseñe a jugar fútbol 11 porque mucho del fútbol barrial es reducido. Entonces esa fue una de las ventajas que nos encontramos cuando fuimos a participar en la Araucanía. El nivel técnico es muy bueno, pero la competencia local todavía es bastante pobre y la preparación para la cancha de 11 todavía es bastante deficiente también. Hace un año atrás ellas podían decir, bueno, el fútbol femenino lo vemos como para realizarlo de hobby y hoy tienen las puertas abiertas para decir quiero ser jugadora de fútbol, quiero desarrollarlo y cada día van a tener más posibilidades con el hecho de que hace 6, 7 meses el fútbol femenino es profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!